Y esto dice... ¡Así! ¡Oye! ¡Claro que sí! Ritmo suave pa' bailar ¡Ajú! A ver, vamos arriba ¡Así arriba, papá! Y si la sabe, cántale con nosotros ¡Venga! Este es un ritmo Suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailar ¡Ajú! Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás ¡Así! Cuando tú bailas suave Tu cadera Me arrebata y desespera Y cuando vas el linda Te hace rueda Enloquece a cualquiera Pero tu cuerpo al bailar Tu canta de su soberanía Será tu cara talita Que a todos inspira Y pone a suspirar Y cuando bailas Le cumbia el rap Y la salsa Me pongo a temblar ¡Venga! ¡Arriba la mano, mujer! ¡Arriba la mano, mamá! ¡Eh! 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 ¡Ándale! ¡Eh! ¡Eh! Este es un ritmo rico Suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailar Este es un ritmo rico y suave va a bailar, suave va a bailar, suave va a bailarlo así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás Desde hace tiempo quería invitarte a que bailes suavecito Porque bailando, nena, tú me gustas y es que va a ser muy bonito Levanto tu cuerpo al bailar, tu caldicioso me vea Pero tu cara tan linda, de todo se inspira y pone a suspirar Y cuando bailas le cumple el rap y la salsa me pongo a temblar ¡A ver qué sueño, grito, moterrey! ¡Eso! Esto es un ritmo rico y suave va a bailar, suave va a bailar, suave va a bailar Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás ¡Venga! 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 ¡Venga, gente, bonita!